A pesar de los esfuerzos de los galenos del Hospital Regional del Magdalena Medio, murió Jaider Jesús Cogoyo Cardoso, el joven de 21 años que fue víctima de atentado sicarial en la mañana de este 30 de abril, en hechos sucedidos en el asentamiento humano aledaño al barrio La Paz, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Una vez presentado el atentado, el joven fue trasladado en una motocicleta hasta el centro asistencial, en donde fue sometido a una cirugía por la gravedad de las heridas presentadas. Dos disparos impactaron en su cabeza y uno en su brazo izquierdo. Este fue el tercer caso, registrado en menos de 24 horas en el puerto petrolero, en donde un joven más perdió la vida. Cabe resaltar que una de estas víctimas fue un adolescente de 16 años.